Herber se cree que se la comió y ante mi luce como un maromón Que no lo emocione la situación, me aseguro que lo dejan plantar Que almao que te hizo me tocó, que almao que te hizo en mí Cuando tú me llamas, llevas tu llamada Yo con el programa y tú llorándole a tu mamá Si tú me llamas, llevas tu llamada Yo con el programa y tú llorándole a tu mamá Voy a contarle tus secretos a mi pala Que tú tienes ese pelo lleno de cana Yo no soy bobo, bobo, con mi dale un buen tintecito O yo caigo felizmente en mi cama La envidia no te deja dormir La envidia no te deja dormir Esta noche de la recuesta, como la llena recuesta La envidia no te deja dormir La envidia no te deja dormir La envidia no te deja dormir Hoy se trae mis pesadillas y te quedas con mi la cinta La envidia no te deja dormir Si tú me llamas, llevas tu llamada Yo con el programa y tú llorándole a tu mamá Si tú me llamas, llevas tu llamada Yo con el programa y tú llorándole a tu mamá Yo con el programa y tú me llamas, llevas tu llamas, llevas tu llamas, llevas tu mamá Gracias.